Hola, ¿qué tal? Soy Calestia142XD y te doy la bienvenida a Metroid Zero Mission. En el episodio pasado derrotamos a Krayt, obtuvimos unas cuantas mejoras y alcanzamos este tanque de misiles. No, espero hacerse este episodio. Como sea. Y ahora mismo nos dirigimos a Brinstar, pero vine aquí para ver si había algo interesante, pero aparentemente no. What the fuck? ¿Cómo llego ahí? No creo que pueda llegar ahí. ¡Ah, ya no! Ok, entonces regresemos hasta llegar a Brinstar. Sí, está en Brinstar, ¿no? Estamos en Brinstar, no. Vamos a Norfolk, vamos a Norfolk. ¿Qué ni le estoy hablando de Brinstar? Cállate, gato. No interesan tus sentimientos, porque sé que no los tienes. ¡Auch! Transitando. Gracias. ¡Transitando! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Es por aquí? No, es más abajo. ¡Auch! ¡Auch! Ven, 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 ven. Ok. Algo que no mencioné cuando estamos aquí en Norfolk, es que en una zona de las que están por ahí, es necesario tener el Speed Boost, que es el acelerón, según se llama aquí en esta versión. Tenemos que tener estabilidad. Tenemos que tener estabilidad para poder hacer lo siguiente. ¡A atravesar el piso! Así es. Tenemos que atravesar el piso. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ah! Ahí está un aumento de misiles. ¿Están solos? ¿Sabes qué? No hace falta que haga eso. Estoy haciendo una estupidez. Estoy perdiendo el tiempo ya. Porque realmente aquí vamos a conseguir una manera mejor. Que nos permite dar supersaltos. Ahora, ¿qué es un supersalto? Y aquí hay una explicación. Aumenta la distancia del salto y añade la capacidad de salto a la morfosfera. Lo cual es muy útil. Como podrán imaginarse. Y además de útil, también hay algo que podemos hacer ahora. Además de ir por sus misiles. ¡Auch! ¡Ahhh! 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 Ahora tenemos el salto De la morfosfera Podemos hacer algo En la zona que está para llegar a esta zona Lo cual suena muy repetido Pero no importa ¡Alabar! ¡Alice! Bueno, ya casi no vamos a ocupar De esta cosa De hacer el salto de muro Bueno, como iba diciendo Ahora que podemos hacer eso Podemos hacer otra cosa Que incluye una mejora Esta mejora se puede conseguir de otra forma Pero esta es la forma más rápida Y sencilla Según yo, en mi opinión Consiste en... Bueno, desde aquí vamos a empezar A correr el disparado Como un psicopata Para poder pasar aquí Una vez hecho eso Regresamos Somos morfosfera Y nos lanzamos en esta dirección Tenemos... Y volvemos a hacerlo No funcionó Choqué Porque esto era como un píxel más arriba Pero El caso es que Así es como debemos hacerlo Intentemos lo de nuevo Bueno, resulta sencillo Porque ya he pasado este juego antes En realidad no es tan sencillo De hecho es bastante difícil Y aquí vamos ¡Perfecto! Como recordarán Aquí había un tanque De supermisiles Ahora tenemos los supermisiles Y podemos abrir escotillas verdes Como recordarán Había unas por ahí No me acuerdo donde había una Pero había una por ahí Y también podemos Ya por fin hacer eso Que estamos haciendo aquí arriba Así es Vamos a atrasar este video Bueno Bien Vamos a atrasar el progreso del juego Para conseguir basura Porque ya saben Que a mi me encanta Conseguir basura Sobre todo en estos juegos De basura Donde hay basura Para todos Basura para todos Ouch Y sigo yendo mal Le voy a ir por el otro lado Hola Vamos para allá Vamos a llegar Hasta el extremo de allá Si no me equivoco Había algo muy Pero muy Muy útil Que está allá Vamos Vamos Así es Estamos Con cuidado Salta con cuidado Me parece excelente Como salta Samos Me parece fantástico ¡Aloj! ¡Baaal! ¡Ay! ¡El ácido! Si ahora es más fácil Salir del ácido Lo cual es muy útil Y si no me equivoco No podemos llegar A una zona de aquí Porque Ha estado muy alto Si pueden ver Que ese ríper Está exageradamente alto ¡Perfecto! ¡Muérlen! ¡Muérlen! ¡Soy un genocida! ¡Muérlen! ¡Soy un genocida! Así vamos a abrir Que está Con cuarto de aquí Nos va a volver A indicar Que vayamos A Norfair Que vayamos Otra vez A la zona Creo que esto Tenemos que hacerlo Después No estoy seguro Ahora no de acuerdo Creo que había algo Que nos impedía Pasar más adelante Vamos Primero Pero no importa Ahora mismo Lo importante Es lo que vamos a hacer ¡Ahora! ¡Ay! Dios mío ¿Qué es por esa zona Donde No podemos llegar Antes? ¡Muérlen! ¡Bien! ¡Jú! ¡Jú! ¡Bien! 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 Y aquí No hay nada Que podamos hacer Pero como pueden Darse cuenta Los insectos Se comen A la cosa esta Por alguna razón Supongo que es Cosa de Supervivientes De una suerte Claro que tampoco Podemos dejar Que nos coman A nosotros Así que Muérlense ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! Vengan acá Súbanse a ese monstruo Ándele Ándele Súbanse Súbanse Gracias Y aquí Conseguimos Uno de los Súbanse Más continuos Que es Sobrevivir Al ácido El traje Climático Pelucita Vete de aquí Traje climático Reduce el daño Infligido Por enemigos Evita heridas De anácido Y al calor Lo cual es Muy útil Y nos permite Conseguir un nuevo color Ahora somos Naranja clásico En realidad El clásico es el amarillo Pero Se entiende ¿No? Se entiende Perfectamente De que hablo Entonces ahora Que somos resistentes Al ácido Podemos sacar Aquí No va a pasarnos Nada Y de hecho Hay una Mejor ahí Que no recuerdo Cómo conseguir ¿A qué tenemos Que abrir esto? Hay una forma De... Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué hago Es el tanque De energía? Bien ¡Gracias! ¡Gracias! No entiendo que tengo que hacer aquí ¿Cuándo creo que he conseguido esos insectos? Pero no los alcanzó Estoy seguro de que ya había algo ¡No! ¡No se puede! ¡Es tu culpa! ¡Te odio! ¡Nah! No me importa Tengo que dar la vuelta Sí, está ahí en esa habitación Ah, no sé, es aquí ¿O también en la otra? No, la verdad no me acuerdo La verdad no me acuerdo Ok, entonces vamos a poner algunos insectos Y vamos a pegarse a esa madre Si no me equivoco, hay unos Aquí adelantito ¿Por aquí? ¡Vengan conmigo, pequeños! Me voy a darles un sombrero distante de salas Si no, no me redunden por qué ¡Córretelo! Gracias ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Esto es estúpido! ¡Esto es estúpido! ¡Esto es estúpido! Ah, sé que tiene que llegar por el otro lado Ah, ahora todo tiene que ser una explicación ¡Qué graciosa es la vida! Igual tengo la sospecha Que hay algo por el otro lado Así que vamos a ver... No es por aquí Así que vamos a subir por allá Vamos a ver qué hay ¡Muere! 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 Así que aprovecho para revisar una cosa Primero quiero revisar si aquí ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Me engañé yo mismo! Vamos... Es que en serio no hay nada No... Bueno... Vamos a matar esa cosa porque me hizo pensar que había algo útil ahí ¡Comenselo! 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 ¡Toma la respuesta en mi camino! Ok, volvemos a Cray No, no, no. No, 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 no. Como pueden ver, esos bloques son especiales para usar el Speed Boost, así que tenemos que usarlo para conseguir ese tanque de energía. Y ahora quiero comprobar algo, no sé si ya puedo hacerlo, yo creo que sí, no estoy seguro. Es de hecho por la puerta de aquí delante. Como pueden notar, hay algo extraño ahí. Y ahora que somos resistentes al ácido, podemos hacer algo ahí. Y no, yo me acuerdo que no podemos. No podemos. No, 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 no se puede. Ay, bueno. Sí, necesitamos tener el Gravity Suite. Ay, para poder hacerlo. Así que vamos a volver a cortar hasta que lleguen los Nerve Vader. Amigos, que encuentre algo de camino. Ok, ya llevamos otra vez en camino a Norfair. Y vamos a tener que volver a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada para llegar al punto donde conseguimos el salto de poder. Pero como recordarán, había una escotilla verde. Así que vamos a usar nuestros nuevos super misiles para llegar a esa escotilla verde. Y no solo eso, creo que también vamos a, de una vez, a llegar a esa zona donde estaba, vamos a decir, donde había calor. Por cierto, no podemos entrar a la lava, es casi idéntica al ácido, pero, es así nos hace daño con este traje. Es un traje con el que podemos hacer que no nos haga daño. Pero se consigue muy, 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 muy adelante. No me acuerdo si había algo aquí. Ay, Dios mío. Ay, voy a tener que volver a, voy a tener que salir y volver a entrar. Para comprobarlo. No, no hay nada. Al diablo, al diablo, al diablo. ¿O si hay algo? ¡Lo ha obstinado a todo el gato! Vámonos al diablo. Bueno, conseguimos una expansión de misiles. Ahora vamos a hacer eso de correr como un magnético. Es bastante divertido correr como magnético, pero en sí es una habilidad bastante extraña y... Es que es muy extraña, sí. Y ahora vamos a ver eso de la escotilla verde, que está por aquí. Cambiamos de misil. Bien. Ay. Ay. Joder, tu puta madre. Ouch. Ay, 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 estúpido. Ay, 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 ay. ¡Hola, hermano! ¿Hola, fuck? ¿Dónde está el fucking misil? Ahí está. Me confundí la estructura Y por aquí, creo que también hay otro ¡Ay, hijo de tu puta madre! A ver, es que hay una destrucción en el piso también, perdón ¡Ah, perfecto! Ahora tenemos también una expansión de super misil Lo cual es muy, muy útil Los super misiles no son tan fáciles de... De conseguir Así que esto me viene de maravilla Muere A ver, ahí es donde conseguimos las botas, ¿verdad? Y me regrese antes de revisar lo que había al final del pasillo Así que vamos a revisar que había al final ¡Ahhh! ¡Cómo los odio! Ok No, estos ratos no se callan ¡Es que ya tienen hambre! ¡Faltan cuatro horas para que coman! Así que simplemente son unos fastidiosos Así que como pueden darse cuenta Que no podemos pasar antes Porque Hay temperaturas extremas Lo cual Hacía que fuera imposible para nosotros sobrevivir Con este clima Creo que ahí no hay nada ¡Ay, soy idiota! ¡Ay! 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 De hecho creo que estoy en dirección contraria No sé Déjame fastidiarme Pues no sé, yo me acuerdo que sí pasé el juego y no hubo problema La última vez que lo pasé Así que No me importa Que digan lo que quieran Yo seré feliz a mi man A mi manera y hay lava aquí y me muero Vamos a darse cuenta que ahí están esas cosas Así que vamos a tener que ocupar Gracias por taparme el camino O sea, tener que ocupar Speedbust ¡Woo! Ah, que bien por aquí Gracias por los municiles Si no me equivoco No, no había otro Pensé que había otro, pero bueno ¡Woo! ¡Guardando! ¡Excelente! ¡Ay! ¡Espalda! ¡Estoy más viejo! O sea que se puede romper el piso Veamos que más Hay por acá antes de continuar Ok, ya vi Ya vi, ya vi Ya Bien Ok ¡Auch! Mapa Soy el 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 mapa Mapa Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Qué mierda Ok Oh, ok Pero no quiero ver que para acá Creo que no hay nada importante en esta zona Aquí el engaño otro es putamente importante para mi Porque quiero tener puto 100% Y... Aquí ocupamos otro super misil No debemos poder entrar a esta zona todavía Pero como conseguí los super misiles antes Ah, podemos... ¡Ah! ¡Ya! ¡Dejen de fastidiarme! ¡Gosivos! ¡Auch! ¡Ah! Estupidos, fastidiosos monstruos Estupidos, fastidiosos monstruos Bien Como estoy por aquí Tiene que haber algo interesante Digo, hay demasiada protección fastidiosa Que más que peligroso, la fastidiosa Ok Se filtró ese hijo de puta Creo que me estoy saltando muchos sistemas, pero bueno ¡No! Me lo estoy saltando Si son las cosas Ok, creo que ocupamos ese sujeto No Vamos a eliminar a ese idiota Fallé ¡Fallo horrible alante! ¡Demonios! ¡Fallo, me sale! ¡No me sale! ¿Por qué no me sale? ¡Ay, ok! Bien ¿Qué más para allá? ¡Nada! 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 Bueno, no era necesario Eran super misiles Los super misiles justifican mi dolor, el sufrimiento y el tiempo del video ¡Y no! ¡A ver! ¡Ay, hijo de puta! ¡Cara de idiota! ¡A ver! ¡Uff! Ok, ocupamos esto para Hacer esto Super atajo Vamos a guardar Bueno chicos, ya saben Si les gusta el video denle me gusta Comentenlo, compartanlo con mis amigos Y agraven los favoritos Eso me ayudaría muchísimo Y si quieren ver más videos así Suscribanse al canal Así que gracias a 142DXD Y eso ha sido todo Adiós ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Lonado! ¡Oh, my God! ¡¿Qué? ¡¿Qué?